saludos soy Ernesto Soto en esta ocasión voy a explicar cómo añadir un item de calificación un item de calificación es aquella calificación que no está atada a una tarea dentro de la plataforma de moodle por ejemplo como lo sería un laboratorio o una visita de campo o actividades externas que usted quiere adjudicar una calificación y quiere ponerle moodle para que estudiante sepa la nota que usted adjudicó a ese estudiante vamos a comenzar una vez dentro del curso por ejemplo tengo aquí un curso anterior le va a dar clic a calificación en calificación le va a dar clic a configuración aquí están todas las configuraciones de las calificaciones se va al final y al final tiene añadir a ítem de calificación de 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 le clic ahí póngale el nombre del item vamos a poner un ejemplo visita le pone el valor máximo y mínimo ya tiene el valor máximo de 100 lo dejo así usted puede ponerle el valor que usted quiera igual de los cambios damos continuar vamos a ir al final aquí ya está ya había añadido entrar al otro anteriormente pero tengo este nuevo ok ahora como adjudicó la nota pues simplemente vamos nuevamente a calificaciones en vista previa va a seleccionar el item que usted acaba de añadir vista de campo y aquí están sus estudiantes y usted comience a calificar puede dar una retroalimentación y así sucesivamente guarde los cambios y cuando va a ver las calificaciones el informe calificador se supone aquí aparece y ya te ubica la nota general para ese estudiante eso es todo